Bueno, este, viendo este cuadro, ¿no? Un cuadro así, este, a veces para uno como mamá, como abuelita, es bastante duro ver a una criatura durmiendo sobre un cartón y punto a cantidad de verduras que, bueno, venden, ¿no? En la mamá con la, también con su mamita, pues, ¿no? Mejor dicho, la hija con la mamá están ayudándose, apoyándose en una sola casa, haciendo una sola olla para poder, este, soportar esta crisis, ¿no? Y no habiendo quien pueda cuidar al bebé, le tienen que traer al bebito, ambas, para que el niño permanezca a su lado, ¿no? Y no habiendo condiciones, pues, este, es lógico que le tienen que haberle puesto un cartón y durmiendo ahí sobre sus sabanitas en medio de las verduras. Viendo este cuadro, nosotros, eh, hemos pensado que hay, este, posibilidades de ayudar a la señora, este, donándole un coche, eh, darle, pues, más condiciones al bebito. ¿No? Y a ellas también que, que quieren y necesitan emprender en estos momentos, sobre todo para encarar la crisis económica que golpea, ¿no? Ambas, este, se unen, madre e hija, este, y bueno, pues, ellos, este, necesitan que uno no pase de largo. Siempre hay que detenerse para mirar los casos sociales y en los cuales podemos ayudar, podemos apoyar. Gracias al pueblo, gracias a la gente buena, gracias a todos aquellos que, que se desprenden de algo y cuando se les comunica dónde se están necesitando, inmediatamente responden. De verdad, yo estoy muy agradecida del pueblo, ni a la hora de, de socializar, ya estaban ofreciendo, señora, yo tengo un coche y viendo las condiciones de la criatura, realmente, la, mayormente las mamás se enternecen, ¿no? Las abuelitas se enternecen porque saben muy bien que, como dice la señora, trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche sin regresar es, es como para tener a una criatura a tu lado, pues, ¿no? Y, de verdad, agradecemos también a nuestro amigo Charlie, que acaba de llegar también trayendo él también su, 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 su coche, ¿no? Eh, su coche, yo creo que ahora va, el bebé ya, ya no tiene uno, sino tiene dos, y realmente la solidaridad es grande en esta Semana Santa, de verdad, agradecer a, a Dios y a la gente, eh, siempre hay que ser buenos cristianos compartiéndolo donde se tiene, ¿no? Gracias.